Hemos perdido este hotel, pero es un poco raro, ¿no? Sí, mira, además... Mira lo que tienen las ventanas. ¡Nuestra llave! ¡Nuestra llave! ¡Ya está! ¡Para ti, a mí! Pues era para abrir puertas, ¿no? Porque yo un día jugando a Roblox, o sea, en este juego que estamos ahora mismo, que hemos perdido una habitación. No van a servir las monedas. Yo las estoy cogiendo solo para llevármelas a mi casa. ¡Eh, un mechero! Pero, ¿el mechero? Como no hay tanta luz, el mechero lo podemos servir para iluminar. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando parpadean las luces nos tenemos que meter en armarios? ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Ah! ¿En serio? Ya no tienes ganzúas. ¡Pero ya no tienes ganzúas! ¡Ah! Están regalados. A mí no me han regalado nada. ¡Eh, pero yo me he robado! ¡Yo me he robado el mechero! ¡Eso sí! ¡Eh, pero te han dicho algo que... ¡Eh, pero una cosa te han dicho algo que cojamos los mecheros o algo! Porque creo que nos lo hemos robado. ¡Ah, vale! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Nos van a salir? ¡Eh, mira este cuadro qué bonito! Pero en el Google, en el Google esto no se veía así y no hay... ¡Dímelo! ¡Hay un crucifijo! ¡En serio! ¡Pero! ¡Pero cómo sabes tú que hay monstruos! ¡Age! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hay uno que se llama AGE? ¡Vitaminas! ¡Me sirven para mi cuerpo! O sea, me sirven... ¡Me sirven! ¡Han parpadeado! Voy a ver el monstruo... A ver si es un monstruo, eso sí... A ver si no me han metido... ¡Sí, lo he visto! Tenía unos dientes un poco feos... Pero... ¡Han parpadeado otra vez! ¡Han parpadeado otra vez! Vale, no, 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 no ha parpadeado... Pero literalmente que... Que... En el Google... No se veía así... Se veía... Un... Un hotel de... Todo... De lujo... Y... Mira ahora... Las habitaciones están así... ¡Nos han encerrado! ¿En serio? O sea, si nos... Aniquilamos una vez... Vale, vale... Eh... Lo he entendido ya... Vale... Gracias... Fuertes falsas... Falsas hay... ¡Han parpadeado! He visto como ha parpadeado esa... Vale... Esta sí que ha parpadeado... ¡Corre! ¿En serio? ¡Han parpadeado! Yo tengo dos vitaminas... Han parpadeado, eh... Están parpadeando... Están parpadeando... Pero ¿y por qué hay ojos en las paredes? No te han dicho nada de los ojos... Es que a mí no... Me han dicho nada... A ver si... Los quemo, los quemo... Sí... Sí... A mí también... ¿En serio? ¡Se ve así, se ve! ¡Se ve! ¿Qué es eso? ¿Una parpade? ¡Una parpadeada! ¡Una parpadeada! Sí... Sí... Y... ¿Cómo sirve esto de... De las... De las fucking... Vitamina? ¿Cómo? ¿Cómo... Me ha matado un brazo. Me ha aniquilado un brazo. Qué cosita. Una forma de que les reviva, como... A mí me da igual si es difícil o no difícil. Me da igual. No. No sé. No sé. ¡Eh! Vale, llegaste a la puerta cuarenta. Cuarenta y uno es. O cuarenta y dos. Eh, una cosa, una cosa. Eh, yo me morí en... Eh, pero una cosa, una cosa. Eh, donde morí fue en la... Eh, donde las manos, así que... Si estás en la... En una más avanzada, estás en la cuarenta y dos. Tiene que ser la cuarenta y dos. ¡Oh, míralo! ¡Míralo! ¡Que aún no se ha caído! Y vas a pasar por el cuarenta y uno. ¡Oh, míralo! Ahora. El bicho era muy raro. ¡Oh, míralo! ¡Oh, míralo! ¡Oh, míralo! ¡Oh, míralo! Pero, como te... Pero, ¿cómo sabes tanto de... De este hotel? Trabajó en este hotel, te dieron. Pero... ¿Antes cómo era? Pero antes, ¿cómo era? Súper chulo Es de verdad Pero es que a mí me habían contactado A mí me habían Contactado que era ¿Me vuelvo a esa sala? ¿Esta sala? Pero una cosa A mí me habían contactado Que este era el mejor hotel De toda Barcelona Pero es que literalmente Tú vienes a Barcelona Que me muero ¿Cómo lo sabes? ¿Esta sala? ¿Esta sala? ¿Esta sala? Y antes no estaba así De sitio Creo Amigo Pero si además La escribiste tú ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se han vengado? Tú ahora tienes conexión No Bueno Como siempre digo Hasta la próxima Tía Chao ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.